Estamos ya en la cuarta glosa del informe de resultados del ingeniero Cuitláhuac García. Jiménez, siempre es muy importante escuchar todos los puntos de vista al gabinete mismo y también a un poder importante que es el poder legislativo. Y se le inconoce de estos menesteres que ha presidido ya por segunda ocasión la Comisión de Hacienda. Es la diputada Rosalinda Galindo, que nos recibe aquí en la Casa de los Veracruzanos, en esta sala venustiano Carranza, donde se llevan a cabo las sesiones, las sesiones, digamos que solenes y las sesiones permanentes. Muchas gracias, diputada, por recibirnos aquí en la Casa de los Veracruzanos. Un gusto, Ramsés, estar aquí en tu programa. Muchas gracias, al contrario, diputada. Bueno, se empiezan a hablar de números, ya quizá el ambiente sea distinto, se ve que la austeridad ha funcionado en la administración y las calificadoras nos están viendo con buenos ojos en los dineros públicos de Veracruzanos. Así es, Ramsés, la verdad es que nos da mucho gusto porque el estandarte de la cuarta transformación y del gobierno del ingeniero Cuitláhuac ha sido precisamente eso, la austeridad y el eficiente manejo de los recursos. Y es lo que da confianza a las calificadoras internacionales, pues de que nosotros tengamos una buena calificación y de que los inversionistas confíen en Veracruz. Eso es debido al orden de las finanzas, ¿no? Había dispendios en otro momento y ustedes han ordenado. Definitivamente sí, se practica con austeridad el manejo de los recursos y eso ha eficientado principalmente que la deuda en Veracruz disminuya y que eso es algo pues importante porque en las anteriores administraciones pues año con años iba creciendo la deuda y ahora no, ahora se ha ido disminuyendo y eso pues precisamente es por la eficiencia, por la transparencia del manejo de los recursos también y por el buen manejo y la disciplina financiera. Antes no había dinero que alcance, ¿ahora están distribuyendo bien los recursos? Definitivamente sí, te lo puedo decir. Yo presido la Comisión de Hacienda del Estado y he visto año con año cómo ha crecido la inversión pública, precisamente se han realizado pues mayor obra de infraestructura en todo el Estado, en el norte, en el sur. Y lo que más gusto me da es que precisamente la sensibilidad del señor gobernador ha hecho que haya obras en los lugares donde había mayor necesidad, donde ningún gobierno llegaba, ningún gobernador iba y el señor gobernador pues ha hecho presencia en esos lugares, los conoce, conoce todos los municipios del Estado de Veracruz y ahí precisamente donde hay mayor necesidad, ahí es donde se ha hecho obra, se han hecho caminos, carreteras, se ha apoyado pues a los sectores más desfavorecidos. Pero ahora nos beneficia la tecnología porque antes yo podría inaugurar un puente pero no se sabía, si se siente donde se estaba inaugurando y donde estaba el puente, ahora ya hay un antes y un después, ¿no? Claro, por supuesto, de hecho siempre que se inaugura una obra se presenta la evidencia, la fotografía de cómo estaba antes y cómo está ahora. Entonces, pero eso todo es gracias pues a la austeridad que se practica en todos los niveles aquí en Veracruz. La coordinación con los ayuntamientos también ha sido clave, ¿no? Sí, definitivamente ha sido clave la coordinación del gobierno del Estado con los ayuntamientos, pues que hay comunicación, que se conoce y principalmente pues que el gobernador ha recorrido todos los municipios, todas las congregaciones, lo conoce muy bien, sabe dónde hay necesidad y pues nosotros aquí en la Comisión de Hacienda lo que hacemos pues precisamente es eso, apoyar a todos los sectores vulnerables, pues aquí nosotros vemos lo de las finanzas, entonces, bueno, pues lo único que nos resta es apoyarlo pues para favorecer a los que menos tienen. ¿Hay buena coordinación con el Organismo de Fiscalización Superior? Pues sí, sí hay buena coordinación definitivamente y bueno, todos los niveles, todos los poderes estamos trabajando en coordinación. ¿Vamos a llegar bien al 2022? ¿Se va a cerrar bien financieramente? Sí, definitivamente sí, así es. ¿Ya estamos llegando al bienestar social? Así es, precisamente ya también se está llegando al bienestar social, precisamente yo que te puedo hablar de las estrategias, pues te puedo decir que ha habido una mayor obra, por ejemplo, en lo que es una estrategia con lo que es la infraestructura hospitalaria definitivamente, ahora que fue la pandemia del COVID, pues se realizó una estrategia, a manera de que en todos los municipios, pues hubiera manera de atenderlos, se atendiera de una manera eficiente, de una manera digna también a los pacientes, porque eso pues anteriormente no pasaba, ahora sí, por ejemplo, te puedo decir de las vacunas de COVID, que somos de los estados en el que se aplicaron en todos los municipios las vacunas puntual, y bueno, pues eso habla precisamente, volvemos, porque tú sabes que aquí todo es pues con recursos, y si no hubiera una disciplina en el manejo de los recursos, pues no se podría haber llevado a cabo, y como sí lo hay, pues vamos avanzando en materia de salud y en el bienestar social. Diputada, muchísimas gracias por esos minutos para el público de Radio Televisión. Gracias a ti, Ramsés, por la invitación. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalinda Galindo.